Si tus amigas dicen que soy canalla, será porque todas se pusieron a raya. Canalla, 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 canalla. ¡Santo Ropito! ¿Cómo estás? Hola, encantada. Buenas. ¿Cómo estás? Pues bien, encantada de estar aquí de nuevo. Sin las trenzas, cuesta un poco reconocerte. Hombre, hasta yo todavía me levanto por las mañanas y digo, ¿este quién está aquí enfrente? Y te tocas y dices, ¿dónde estás? A mí me gustas más así. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que estoy es mucho más rápido. Hombre, hombre, hombre. Peso menos, hombre. Peso menos. Peso menos. Peso menos. Menos trabajo de peinarse. Bueno, las mujeres saben que cuidar un pelo largo tiene su tiempo. Y además saltando la cuerda seguro que lo notas después del peso. ¿Cuánto hace que te lo has cortado? Pues, uy, ahora no recuerdo, pero ya hace tiempos, ahora añito y algo así. Pero me he llevado con el pelo largo 16, 17 años. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Si ese pelo hablara... Si hay un pozo de pereza... Volem parlar amb en Pinto, amb en Wahin, no només de música, sinó també d'aquest mètode d'entrenament. Però et volíem preguntar ahir, Y aquí, como ex blaugrana, es va a viure al Camp Nou un fet históric. Ahir 91.553 personas van a ver un partido femenino femenino. Como se dicen que hay un bastinazo. Eso es muy bonito y es un reconocimiento al fútbol femenino y al deporte femenino en general. Porque yo creo que necesitan de ese apoyo. Yo incluso una de mis canciones que saco, que es el que me quedo en casa y mi mujer es la que se va a entrenar. Y salen jugando las chicas al fútbol. Era como un pequeño guiño, porque yo creo que necesitan un gran apoyo y todos los clubes tendrían de dar un poquito de esfuerzo y tratar de que esto no sea único. Esto se repita muchas veces. Ayer tots teníem la pell de gallina. Al veure aquelles imatges, era pell de gallina els que no van poder anar al camp. Havíem de fer una pel·lícula. Em van dir que sí. Em van dir que sí. Em van dir que sí. Em va donar tota la raó. Em van dir que sí. Em van dir que sí. La sensación que debían tener. Has jugado en el Camp Nou lleno de sensación espectacular. Él que conoce esta sensación, celebremos que pases esto al Camp Nou y que pasa muchas veces más. Pero hoy hablamos de música. Eres productor, cantante, intérprete, pero ya viene de cuando jugabas a fútbol. ¿Se podía combinar bien? Sí, se combinó muy bien. Mira, yo hago música desde los 14 años, donde realmente la pasión siempre me vino desde muy pequeñito. A mí siempre lo que vengo, sí que es verdad, del mundo del hip hop, de los cuatro elementos, del DJ, del MC, del breaker, del graffiti. A mí ese mundo siempre me ha apasionado. Y de hecho, a los 14 años yo creo mi primer grupo musical y empiezo a producir. ¿Qué ocurre? Yo empiezo a formarme, que eso es lo que no sabe la gente, a la misma vez que voy entrenando, que mi ilusión es ser fútbol. Que tú ibas de viaje con el Barça, ibas con los libros de música estudiando. Bueno, preguntéle a mis compañeros, que me decían el ingeniero. Iba con los libros, iba con los libros. Y sobre todo, la etapa de Vigo, donde estudié muchísimo, estudié guitarra, batería... Sí, era el loquito, el loquito, el de los libros raros. El rarito del vestuario. Hombre, imagínate, no es normal que vaya con unos libros, y unos libros un poquito extraños. Y de música. Unas notitas para allá, unas cositas para arriba. Una corchera por aquí. Unas rayas para el lado. ¿Esto qué es? No, 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 no. Un minuto da para mucho. Ser el portero del FC Barcelona tenia que ser muy duro, de mente. Como lo era Víctor, como lo trataba de serlo. Todos los porteros que están siendo porteros, y que en la actualidad te esteguen todos, de aquí tienen que estar muy bien amueblados. Pero me imagino que ser un esportista d'elit t'haurà ajudat. En la Fórmula 1 veiem que molts pilots abans de pujar al cotxe per concentrar-se es posen música. En moments d'estrés, abans d'un partit superimportant, la música es inspiración, la música te mueve, tú puedes poner una música y en el momento que la pones y tiene un buen ritmo y buena energía, tu cuerpito ya empieza a moverse solo, ya empieza o la cabecita o el pie, aunque sepas o no sepas bailar. Eso es, somos agua. Y la música se mueve con el agua, entonces nosotros movemos a la misma sintonía que la música. Entonces la música es muy importante. A mí, por ejemplo, yo puedo decir que yo si la música no hubiera aguantado todo lo que tuve que aguantar, de presión, de exigencia, de paciencia, porque he jugado menos de lo que me hubiera gustado. Claro. Pero hay que estar ahí, porque un portero al final juega normalmente uno y el otro tiene que ser muy paciente, pero es que tiene que ser paciente y estar trabajando sin bajar la guardia y sin bajar la confianza. Porque si le toca, tiene que estar ahí. Y no vale de que no ha tenido minutos, no vale. No vale, no dice, no, es que ha tenido pocos minutos, para la siguiente será. No, 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 tiene que estar preparado. No, 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 tiene que estar preparado. No, 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 tiene que estar preparado. De fet, en Pinto ara és també entrenador personal. Ens presenta un estil d'entrenament amb cordes que es diu P13FIT i pot aprofitar per fer aquest entrenament amb la seva música. i fa uns dies ens estrenava el canalla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la pantalla y te haré una mini entrevista mientras saltamos a cuerda. ¿Qué te parece? Yo estoy listo. Si yo sabía que venía... El problema lo tengo yo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo hago eso. Yo hago eso y después tú coges. Y después de terminar la entrevista, lo intenta conmigo junto con ella. El problema el tindràs tú, ¿no podrás hablar? Si yo me pico un merdés, ¿quién importa la cuerda? ¿Tengo que seguir hablando? Sí, la idea es que tú puedes hacerlo. Ah, que tú me vas a hablar mientras salta. Pero tú vas a ir al método tuyo. No, yo hago el paso madre, ¿qué haces tú? Yo he escuchado atentamente tus... Se ha entrenado. Espérate un momentito, que hay que estirar. Estirar, estirar, sí. La mía no. Voy con la primera pregunta. ¿Cuándo arrancamos? A ver, José Manuel. ¿Quién recuerda a la época del Barça? Pues mira, recuerdo sobre todo todas las compañías en el vestuario. ¿Cómo van los pasos? Yo hago el paso madre. ¿Vale? Bueno, pues mira, lo que más recuerdo es estar con mis compañeros en el vestuario, disfrutando, de pedir una buena energía. Porque al final lo que te llevas en el fútbol es eso. Está muy bien los títulos, está muy bien todo lo que consigues, pero el recuerdo de estar con tus compañeros y eso. Eso es lo que realmente he hecho yo de menos y lo que me quedo yo con él. ¿Con Leo sigues en contacto? Porque erais muy amigos. Sí, seguimos el contacto. Sí que es cierto que no le hablo de fútbol, pero lo que más me importa es su familia, cómo está él, cómo se encuentra de ánimo. Porque ahí es como realmente los amigos. Ahí anda. Y la última, ¿lo ficharías para un videoclip o no? Estás bien, Guilherme, estás físicamente de lujo. Estoy de lujo, dices. Todavía ni has suspirado. No, no, no. Yo lo ficharía. No sé si Leo estaría de acuerdo. No, el caché no estaría de acuerdo porque a lo mejor el tema de la música no se le da tan bien como a mí. Seguro. Apa, un aplauso. ¿Qué pasa madre esta mañana estaba a media hora practicando? ¿Qué pasa madre esta mañana a media hora practicando? ¿Qué te crees? ¿Qué pasa madre esta mañana esta mañana a media hora practicando? Es fácil y muy interesante. De hecho, no eres el primer futbolista que se convierte en cantante. Laia tiene un repaso, son unos cuantos ya. Bueno, pues vamos a verlo. Segur que coneixes. Un disco, junto. Ningú té un Grammy com tu, perquè hem de recordar que el 2016 vas aconseguir un premi Grammy llatí per produir un disc de Niña Pastori. Un granito d'arena por ser uno de los ingenieros del disco del mejor álbum de Flamenco de Niña Pastori. Els que et porto ara no tenen un Grammy, però us porto exemples de futbolistes que també s'han acabat dedicant al món de la música. El primer que us porto, que no sé si us sonarà com a exfutbolista, però sí que us sonarà com a cantant, ja que el seu grup va ser molt famós als inicis del 2000. Va ser Pink Noix i el seu cantant Álvaro Benito va ser exjugador del Real Madrid. Va triomfar amb aquest grup. El primer exemple que us porta és un jugador argentí que va jugar a grans equips com l'Espanyol. Per tant, Pinto segur que el coneixerà, la Juventus, el Boca Juniors i l'Inter de Milà. Estem parlant de Daniel Osvaldo, que un bon dia va decidir penjar les botes i dedicar-se a una de les seves aficions favorites, que és la música, i va ser vocalista d'un grup argentí que es diu Barrio Viejo. Aquí podeu veure imatges d'un dels seus videoclips que es va fer a Buenos Aires. I si us dic Jessé Rodríguez? Hombre, Jessé, ¿a dónde sigue jugando, de hecho? Sí, va jugar ara a les Palmes. Ell va passar pel Madrid, pel París Sant Germán, pel Betis... I, com dèiem, en l'actualitat està a les Palmes. Doncs, paral·lelament, té una carrera com a músic que es diu G&M, una de les cançons que canta, per exemple, es diu Tarjeta Roja. Per tant, aquí ho ha unit tot. Ha unit futbol i ha unit... Una mica, una mica, sí. I després, un clàssic del futbol pinto, que tu coneixeràs segur, el Mono Burgos, que va ser jugador del River i porter, on li van posar allà el sobrenom de Mono. Però segurament que molts el recordaran per ser l'entrenador a l'Atlètic de Madrid, al costat del Xolo, Simeoni. Doncs ell va triomfar com a cantant de rock. Aquí podem veure imatges sorprenents, i aquestes imatges són cantants. Va ser molt famós, l'Argentina. Sí, sí. ¿Harías un disco de cantantes futbolistas o no? Hombre, por supuesto. La música... Mediáticos seríais, eh? Seguro, seguro. Podría ser. Lo que sí que es lo que yo digo, que al final, cuando te gusta la música, te gusta hacer música. Da igual... El estilo. Yo, por ejemplo, me encanta mezclar todo el estilo. De encima en Andalucía tenemos la sangre muy mezclada, que sí, tenemos mucha cultura y historia. Y más en el puerto y en Cádiz, que hay muchas guasasas. Pero claro, tenemos una cultura de que si tenemos África cerca, hemos estado conquistado mucho tiempo por los árabes, entonces tenemos una fusión ahí, que yo que me encanta. Entonces, a mí me encanta fusionar todos los estilos. Así que, hombre, sería un discaso. ¿Farés que va, Laia? No, nadie. Això, que tots... És que jo no conec un andalús que no tingui arte. Tots teniu arte. Muchas gràcies. M'han incluído entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Estás en el parc. El único que no té arte es pintos. Estás ahí. Estás en el parc. I gadita, no. Sí, sí, sí. No, 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 és el que diga. José Manuel, un placer tenerte aquí con nosotros. Mucha suerte con P13FIT. Y con la música, y nos vemos pronto por aquí. Bueno, eso es. Ya aprovecho. Te escucharé. Aprovecha. Que la gente que quiera aprovechar y probar, como tú has hecho el madre, P13FIT.com, tenemos clases online. Ahí está. El 7 de mayo hacemos cursos para instructores, porque tenemos más de 200 en el mundo ahora mismo. O sea, no es un método que lo he creado y se ha quedado aquí solito. No, no. Se expande, se expande. Ahora mismo están haciéndolo en gimnasio, tal. Así que si hay gente que quiere ser instructor, el 7 de mayo, en Barcelona, estaré de nuevo para ser... Apunta, apunta bien. 7 de mayo, que es mi cumpleaños. Que te he visto manera. Mi cumpleaños es el día 7. Te he visto manera. Buen regalo. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Va, venga para la pantalla. José Manuel Pinto. Gracias.